Buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este vídeo es completamente diferente a los que suelo realizar en este canal y bueno, la verdad que no sé muy bien ni siquiera cómo introducirlo pero bueno, espero que os guste, espero que os parezca interesante y lo he llamado 30 cosas que he aprendido sobre el entrenamiento de fuerza básicamente 30 cuestiones basadas en mi experiencia personal así que bueno, lo dicho, espero que no se os haga demasiado aburrido espero que le podáis sacar partido y si os gusta, pues agradezco vuestra manita arriba vamos a ello te garantizo que la persona que más progresa y además la que más rápido lo hace es aquella que consigue avanzar sin romperse ni química, ni método de entrenamiento avanzado, ni priorización absolutamente nada te va a hacer progresar más y más rápido que intentar progresar sin romperse y sin tener ningún tipo de lesión tú mismo tienes que intentar ser tu principal crítico puedes ser muy fuerte a nivel general puedes ser muy fuerte en cualquier ejercicio pero te garantizo que si te rompes lo harás por tu punto más débil por lo tanto, sé crítico, analízate y trata de potenciar aquello que es más susceptible a romperse porque sin duda te romperás por ahí llegarás muchísimo más lejos con una técnica perfecta que con todas las agallas del mundo entrenando yo personalmente he cometido ese fallo y al final sabes que es lo que pasa que tienes que retroceder, que tienes que quitarte de la cabeza todos esos gestos y todos esos patrones que no son correctos y volver a construir la casa por la base para volver al punto anterior en el cual te encontrabas antes sin ninguna duda el alentamiento de fuerza el trabajo compensatorio es fundamental y no solamente para evitar lesiones por supuesto que también es muy importante sino también para intentar producir más fuerza ¿por qué? pues básicamente porque si hay una descompensación entre la fuerza que puede producir el agonista y la fuerza que puede producir el antagonista el antagonista inhibe de forma recíproca la fuerza que el agonista puede realizar y por lo tanto no puede sacar tanto partido de ese movimiento en concreto por ejemplo, mis mejores levantamientos en presbanca han sido cuando he sido más fuerte en dominadas mis mejores levantamientos en premilitar han sido cuando he sido más fuerte en dominadas entonces intenta equilibrar la fuerza agonista-antagonista y de esa forma podrás progresar muchísimo más rápido la experiencia sin duda está muy bien es algo que con los años va a llegar y es algo que con la práctica vamos a ir sumando ¿qué es lo que pasa? que por mucho que queramos no podemos experimentarlo todo en esta vida y por lo tanto es fundamental que nos basemos en evidencia científica actual bien, una cosa es que nos basemos en evidencia científica actual y otra muy diferente es que nos creamos cualquier cosa que pone en cualquier estudio simplemente porque aparece ahí y no lo podamos cuestionar los estudios hay que interpretarlos, los estudios hay que cuestionarlos y sobre todo creo que lo importante es buscar una aplicabilidad práctica es decir, ver en qué punto se junta la ciencia con la experiencia para poder sacarle partido la velocidad de ejecución es importantísima y normalmente no solemos prestar la atención digamos que cada peso tiene una velocidad máxima en su fase concéntrica y esa velocidad es la que tenemos que intentar conseguir en todos los levantamientos que hagamos ¿qué quiere decir? pues que si tú no rimas en presbancas son 100 kilos y ese día te toca trabajar con 80 no por eso tienes que desplazar la barra más despacio sino que tienes que intentar movilizar siempre la máxima velocidad posible para ese peso en concreto que estás manejando tu único objetivo eres tú eso quiere decir que compararte con los demás de forma continua no te va a traer ningún beneficio al contrario, simplemente lo que va a hacer es traerte frustraciones sinceramente nadie puede hacer nada porque tú mejores ni nada porque tú empeores y tú tampoco puedes hacer nada porque otra persona mejore o porque otra persona empeore por lo tanto céntrate en ti, céntrate en progresar y olvídate y deja de compararte con los demás el trabajo con clústeres y el trabajo con conglomerados como explico en este vídeo es importantísimo también para mejorar nuestra fuerza partiendo de que tenemos que intentar mejorar la velocidad con la cual realizamos las series si una serie se hace muy lenta, una serie se hace muy costosa o en una serie perdemos la técnica perfecta con la cual tenemos que realizar ese ejercicio sin duda el trabajo con clústeres es fundamental para poder salir de ese estancamiento para seguir mejorando si tienes que trabajar tu abdomen de forma específica y con abdomen no me estoy refiriendo a que trabajes para marcar tus cuadraditos sino al trabajo concreto de núcleo es decir, transverso, glúteo y en general al core para poder conseguir una mejor transmisión de fuerzas sí que es cierto que con la sentadilla y el peso muerto el abdomen se va a estimular pero si tú trabajas de forma correcta el núcleo y mejoras esa transmisión de fuerza tu sentadilla y tu peso muerto se va a potenciar de una forma muy escandalosa por lo tanto, trabaja de forma concreta y trabaja para mejorar tu estabilidad en el núcleo si de algo me he dado cuenta es que el calentamiento es igual o más importante que el entrenamiento en sí cada vez, la verdad, dedico más tiempo a calentar y cada vez dedico menos tiempo a entrenar evita lesiones, te prepara psicológicamente, te prepara metabólicamente sin duda, invertir en un buen calentamiento es una opción bastante inteligente tu intención no solamente tiene que ser la de subir más peso a la barra que por supuesto está muy bien sino también la de intentar aplicar la mayor velocidad posible e intentar mejorar la velocidad a la cual levantar las cargas submáximas eso sin duda es importantísimo para poder progresar la frecuencia de entrenamiento es muchísimo más importante de lo que la gente se piensa y es que sin más, cuantas más veces trabajas un determinado gesto a la semana más posibilidades hay de que te conviertas en un experto y que consigas mejorar tu técnica en ese levantamiento en concreto y poder sumar más peso por ejemplo, si yo ahora mismo te ofrezco un millón de euros por sumarle 30 kilos a tu sentadilla en este mes sin duda tú no vas a hacer pecho, bíceps, espalda, tríceps y pierna un día a la semana para tocar la sentadilla cuatro veces al mes lo que harás será hacer sentadilla absolutamente todos los días de este mes porque si no será imposible que le puedas sumar 30 kilos es exactamente lo que intento decir y es que la frecuencia es la forma más rápida y más óptima de conseguir mejorar tus marcas ahora, como es lógico, tiene que introducirse de forma progresiva y tenemos que ajustar el resto de variables como son la intensidad y el volumen para poder seguir mejorando sin ninguna duda hacerte más fuerte es la base para ser más grande y es la base para poder generar más rendimiento en cualquier deporte no necesitas calcular tu 1RM con mucha frecuencia para ver si estás mejorando o para ver si estás emporando simplemente coges un levantamiento en concreto y comparas semana a semana la velocidad con la cual puedes levantar un determinado peso de esa forma puedes ver si estás progresando y de esa forma puedes ver si estás emporando te recomiendo que grabes todos tus levantamientos o al menos que grabes tus levantamientos más pesados ¿por qué? pues básicamente porque hay una diferencia muy grande entre lo que tú tienes que hacer entre lo que tú crees que estás haciendo y al final entre lo que tú haces en ese levantamiento en concreto grabarte es la única manera de poder mejorar y poder ver qué fallos estás cometiendo fallar levantamientos por normas sin duda es la forma más rápida de no progresar en fuerza de frustrarte y además de ganarte una lesión entrenar la fuerza no es fácil lo podemos reducir al absurdo, sí entrenar, comer y dormir pero sin duda si haces eso tienes las patas para progresar bastante cortas después de un levantamiento realmente pesado, realmente extenuante o después de una competición es muy raro que se tenga fuerza para volver a repetirlo sin embargo después de una descarga o después de un periodo de baja intensidad o después de un periodo de bajo volumen normalmente casi siempre se suele tener fuerza suficiente como para hacer un récord personal o para hacer levantamientos realmente pesados de nuevo la cuestión es ir jugando con eso e ir alternando continuamente el ciclo nos guste o no, el entrenamiento es una ciencia y por lo tanto es bastante complejo ¿qué quiero decirte? pues que mantengas la mente abierta, que seas tan riguroso como sea posible pero que jamás olvides que todo eso lo tienes que aplicar es decir, que tienes que seguir dándolo todo entrenando quien mucho abarca, poco aprieta cuantos más deportes practiques cuantos más objetivos intentes conseguir cuantos más ejercicios plantees en tu rutina de entrenamiento menor será la posibilidad de que consigas alguno de ellos todos los ejercicios tienen algo en común ya sea un curl de bíceps, una sentadilla, un peso muerto, un perro de banca, etc y es que en todos buscamos ser tan compactos como sea posible desde los tobillos hasta nuestro cuello si alguna de las zonas no es compacta, si alguna de las zonas no está en tensión en definitiva la fuerza que podemos provocar es considerablemente menor y por tanto el levantamiento no es eficiente uno de los puntos más importantes para ser compactos, para generar tensión y para realmente ser eficiente en cualquier levantamiento es sin duda la respiración y la verdad que es un punto al que normalmente no solemos prestarle demasiada atención para ser un atleta realmente fuerte tienes que ser un atleta completo es decir, flexibilidad, tener movilidad, una técnica y una coordinación adecuada no vale simplemente con levantar y no vale simplemente con ser grande nunca levantes un peso si no te encuentras concentrado para ello algo que personalmente yo no puedo hacer jamás es levantar un peso simplemente con indiferencia es decir, tengo que sentirme motivado, tengo que sentir cierto nerviosismo y en definitiva el peso que voy a levantar ya sea entrenando ya sea en competición tiene que suponerme algo, tiene que suponerme una motivación para poder hacerlo trata siempre de adaptar los ejercicios para que tú te sientas cómodo con ellos es decir, que no te dejes influenciar por la experiencia de otras personas y no te dejes influenciar por las modas en ese momento por ejemplo, te gusta más la sentadilla con barra baja haz sentadilla con barra baja te gusta más el peso muerto sumo haz el peso muerto sumo no te sientes cómodo con la sentadilla prueba con otra variante sentadilla frontal, sentadilla globet en definitiva, tratas siempre de sentirte cómodo con el ejercicio que estás realizando ser fuerte no significa simplemente levantar mucho peso en presbanca, en sentadilla y en peso muerto ser fuerte implica poder generar mucha fuerza en aquel ejercicio o en aquellos movimientos en los cuales tú te vas a sentir beneficiado que algo funcione, te haya funcionado o te esté funcionando no significa que sea lo más eficiente ni que sea la única forma de poder hacerlo resultados extraordinarios requieren sin duda evidencia extraordinaria por tanto intenta ser crítico con todo aquello que te prometa grandes resultados nunca cambies algo que te está funcionando aunque progresivamente lo esté haciendo menos yo personalmente he cometido muchísimas veces este error pensar que cambiarlo va a ser lo mejor pensar que hay cosas mejores que hacer al final te das cuenta de que si algo funciona es mejor no cambiarlo dile al débil que es fuerte y lo verás hacer fuerza parece un tópico ¿verdad? es la frase de mi canal entonces bueno, pues realmente es así ¿verdad compañeros? es imposible que hagas algo si ni tú mismo te crees capaz de hacerlo es imposible que levantes esa barra en peso muerto si ni tú mismo te crees capaz de levantar ese peso en peso muerto por lo tanto es una frase hecha pero es real ¡Suscríbete al canal!